Buenas a todos, aquí ExiiiulKill en vuestro Clash Royale ¿Estás cansado de que los mismos Chinorris meten dinero? ¿Te saquen un mortero en el Arena 7? Tengo un chino para demostrarlo Hola Chinorri, ¿qué tal estás? Bueno, yo que leo el rollito de... No, estamos en el Clash Royale, chaval, no te líes No te líes, ¿por qué utilizas mortero? Bueno, yo abrí muchos cofles suplemágicos Y a mí solo salí 10.000 morteros en ellos Ahora, en serio ¿Queréis vencer a los morteros? Yo os voy a enseñar a vencer a los putos morteros Todos los que estéis en Arena 7 Vale, los privilegiados que estéis en Arena 7 Tenéis que estar hasta los cojones de los morteros Incluso en Arena 6 Menos que pollas En Arena 6 también tenéis que estar hasta la polla de los morteros Aunque no se utilicen tanto Los tenéis que ver Y yo os voy a enseñar el Papi Exiiul Os voy a enseñar a cómo vencerlos Es muy simple, ¿a qué pasa que mentira? Aquí tenemos aún al Ryu Que el mazo que lleva No hay por dónde cogerlo Pero bueno, vamos a ver cómo se vence un mortero, ¿vale? Y con mis consejos Pues os van a ayudar por su huevazo Como sabéis siempre Consejo número 1 En Arena 7 O incluso Arena 6 Utilizar siempre un edificio defensivo Que no sea un Tesla ¿Por qué? Muy simple Yo aquí, por ejemplo, tengo la torre bombardera ¿Por qué? Pues porque todo el mundo El 90% de la gente Los chinorris Mete dinero Tristes Tristes personas Que están aquí Llevan mortero Y es así de simple Llevan mortero Entonces me dirá ¿Por qué edificio defensivo? No hace falta ser defensivo Puedes llevar un recolector también Y te sirve igual, ¿vale? Ahí me tira el cohete Qué bandas cojones, ¿eh? ¿Por qué? Pues muy simple Porque si lleváis una torre bombardera O un recolector Vais a poder distraer el mortero Si le distraís el mortero Si no puede disparar a la torre Ese mortero ya no vale para absolutamente nada O sea, absolutamente nada Y ahí veis que me dispara a la torre Va a disparar a la torre bombardera ¿Qué pasa? Que ahí pongo la torre demasiado tarde Y no le va a dar Con lo cual, segunda estrategia Si la primera falla Porque se os ha ido la pinza Él siempre va a tirar más tropas O sea, más torres Al lado de la mierda del mortero Destrozadlo en cuanto podáis O sea, una horda de bárbaros O algo de eso La fulmináis bastante bien, la verdad Así que ese es el consejito número uno Consejito número dos Si os toca un chinoli con mortero O uno que no sea chinoli Aunque Río era japonés Pero bueno Intentar destrozárselo Con un cohete Una bola de fuego Intentar bajar la vida Lo máximo posible, ¿vale? Si veis que no podéis llegar O no tenéis nada para distraer Llevaros un cohete Una bola de fuego mínimo La bola de fuego Le va a quitar vida Pero tampoco No lo va a matar, ¿sabes? Ni siquiera lo va a dejar con el litio Le va a dejar con más Intentar destrozarme el recolector Y aquí veis mi ataque, ¿vale? Es simple Montapurco hielo Así de simple Tiro detrás unos espirros Para que vaya limpiando encima La mierda que me va tirando Y punto pelota Y ahí se queda El chinori se queda Con los huevillos colganderos Y ya tan fe Y yo sigo mi estrategia De no me vas a tirar El puto mortero Porque no se ve a punto de los cojones Porque no se ve a punto de los cojones Es más, ahí está viendo Que ya tiene dos edificios Para poder tirar Un edificio Porque cómo no Es que este encima Era de los guarros, ¿eh? Esto era de los que encima Antelita marinera Decía, no, no, no Te voy a poner todo Te voy a poner Un puto cohete Te voy a poner la bola de fuego Te voy a poner mortero Tesla Inferno Es que no hay modo de coger Este puto mazo Ahí hace una gran Grandísima cagada Pero porque Ya le ha anulado como persona Y ahí dice ¡Oh, Dios mío! Yo sé jugar Clash of Royal Normal El tío se agobia No sabe qué hacer con el mortero Porque sabe que ya No le sirve para absolutamente nada Y aquí va la estrategia perfecta Y mira qué hielito Un hielito perfecta El tío que se flipó Puso el mortero detrás En plan de ¿Qué coño hago? Porque no me sirve de nada Contra este tío Sabía que lo iba a perder Pues lo sabía que iba a perder Chiro triste Oh, tío, triste Ryu No sé si me estás viendo Pero me cago en tu puta madre Triste Que soy uno de los tristes Cojones Podéis utilizar choceros Vale, choceros No me parecen tan guarreras Pero es que mortero Es que es lo más guarro Que he visto en mi jodida vida Cojones No utilicéis mortero Es muy triste Y como siempre os digo No gastéis dinero Estáis viendo que yo No he emitido Ni un puto duro Aunque me siguen sacando Mucha peña Incluso me saca Las dos legendarias Y aquí estoy En 2585 copas Con récord De 2629 La verdad es que me mantuve Poquito Porque ya ahí la peña Era Era lo más bárbaro Que he visto en mi vida O sea P.E.K.A. Nivel 5 Gol en nivel 5 Señores ¿Cómo paro eso? Torre infierno Es que no me apetece No sé Hay gente muy triste Mira vamos a abrir El cofre gratis Ya que estamos Vaya mierda Dos Nada Aquí no hay legendarias Ni de coña Pues mira 8 en birros Los utilizo Bien En fin Sigo diciendo Que mi clan Todavía está abierto Aquí lo tenéis Los colibrís Si algunos Os queréis unir Seréis bienvenidos Contad que tenéis 800 copas o más Y donéis Vais a ser bienvenidos Aquí Pero clarísimamente Y no va a pasar nada Así que nada Dadle a like Suscribiros Dejadme en comentarios Cualquier duda que tengáis O cualquier mazo Que os den muchos problemas E intentaré contestar Incluso hacer un vídeo De como vencer esos mazos Porque hay que ser mazos Muy guarros Y si que los hay Así que nada Dadle a like Suscribiros Como he dicho Y hasta la próxima